En el calendario de Campus Virtual se muestran las fechas de interés para profesores y para estudiantes. Hay dos tipos de calendario que debes conocer. El calendario global es el que puedes ver en la página principal. También puedes verlo con detalle en el enlace calendario dentro de Campus Virtual del bloque navegación. Este calendario muestra todos los eventos de todas tus asignaturas. Hay distintos tipos de eventos que se diferencian por colores. Los eventos de actividad son en realidad eventos de curso o de grupo que se crean automáticamente en el calendario cuando el profesor configura una actividad con fecha de entrega. También podrás ver eventos de curso o de grupo que el profesor haya configurado manualmente. Y si te parece útil también puedes crear tus propios eventos de usuario. Estos eventos son personales y solo los verás tú en todos tus calendarios. El calendario de la asignatura es el que verás dentro de tus asignaturas. Es específico para cada una de ellas y en él solo verás los eventos de la asignatura en la que te encuentras y no los de las demás. Además tus eventos de usuario también aparecerán. Si pones el ratón sobre el día remarcado en color verás los detalles del evento. Si pulsas en él se mostrará también la descripción del mismo. Además si se trata de una actividad podrás acceder directamente a resolverla pulsando sobre el título de esta.